Tengo... Buenas tardes, saludos. Tengo para decirte que mi familia hasta ahora es una familia, una familia intachable. Mi mamá cristiana desde que yo nací, mi hermano es pastor cristiano, y todo el mundo lo conoce. Yo soy licenciado en educación física, también soy presidente de la asociación de béisbol de la provincia de María Trinidad Sánchez. Lo único que creo es que alguien quiere hacerle daño a mi hermana. Es una muchacha hasta ahora intachable, se fue de mi casa, de la falda de mi mamá a los 26 años, hoy tiene 28 años. Hasta ahora no, en realidad no se le había conocido un novio hasta que apareció ese que fue su esposo, que se casaron. A ellos en una ocasión yo estaba por Santiago y recibí una llamada de ella, que donde yo estaba, a ver si yo la socorría, porque estaban quedado. Estaban quedado en Cabrera, recuerdo como ahora. Y le digo yo que qué pasó, que le robaron dos alfos, el de su esposo y el de ella. También le robaron la la llave del carro. Pero gracias a Dios, como yo soy presidente de la asociación de béisbol, llamé rápido a la entrada de Cabrera, a José Luis, dirigente de béisbol de allá. Y también ya José Luis estaba en el baño, bañándose. Recuerdo como ahora, y me dijo que más tardecito, pues llamé una sobrina de la esposa mía, que vivía allá, y ella fue a donde estaban ellos. Pero cuando ella llegó, ya la policía, gracias a Dios, estaba con ellos. Y la misma policía vinieron desde la entrada de Cabrera hasta su casa, por aquí, por el puente soldado, a buscar la otra llave del carro. Esa es la versión original que yo debo darle. ¿Sabes? La versión que es original, sí, que yo viví. Yo estaba en Santiago, incluso yo iba para un velatorio de un hermano mío, de un presidente de la asociación de béisbol, de Mao Valverde.